Vamos a trauma A ver, en trauma ¿Qué tienen que recordar de trauma? Que en los bancos y exámenes de hace 15, 20 años, como les comenté Venía una preguntita por ahí, otra Ahora, si viene con más cantidad ¿Ya? No solo en cirugía, sino en tórax, en neurocirugía, en trauma Todo es trauma Es un tema que está tomando bastante, bastante de igual Y nosotros nos guiamos, la guía de donde vienen las preguntas más que up to date En este caso es las normas de ATLS El manejo del trauma Y la guía, y la suyoamericana para el manejo del trauma En el caso del trauma, primero tienen que recordar cuál es la definición de un politraumatismo ¿Qué es un politraumatizado? ¿Cuál es la definición de politraumatizado? Politraumatismo significa Ha pasado, ha tenido diferentes definiciones a lo largo de los años Pero la que actualmente la OMS la define Es dos o más lesiones de riesgo vital O sea, dos o más lesiones que ponen en riesgo la vida ¿Ya? O sea, lesiones importantes por las cuales el paciente puede morir ¿Ok? Muy bien Todo paciente politraumatizado se considera que está inmunosuprimido Tiene cierto grado de inmunosupresión Eso también se ha preguntado unas tres veces Todo tiene cierto grado de inmunosupresión Por más leve que sea el trauma Hay dos fases de recuperación O sea, una vez que se da un trauma, una agresión Y en general cualquier situación de estrés Una cirugía, por ejemplo Tiene un periodo de recuperación en la persona Y tiene dos fases Después de un politraumatismo sigue una fase de recuperación temprana Y una fase tardía ¿Ya? En la fase temprana La fase temprana se llama fase de EP EBB Fase de EP Y la fase tardía se llama fase de FLOW O FLUJO En castellano Fase TEP y FLOW Temprana y tardía Por supuesto que la temprana dura las primeras horas Aproximadamente las primeras 24 horas Y la fase tardía ya sigue en adelante Días, meses, incluso hasta años Dependiendo de la severidad del trauma Y lo que tiene que reparar ¿Qué cosa caracteriza cada uno de ellos? A la fase temprana lo caracteriza Una disminución del gasto cardíaco Disminución de la temperatura Pero Disminución del gasto cardíaco Significa que baja la tensión arterial Baja este La frecuencia cardíaca, etc. Hay al cielo de la hipotermia Pero cuando hay un politraumatismo Un estrés Se liberan hormonas del estrés Sobre todo corticoide Este Derivado de la cortisona ¿Cierto? ¿Y eso qué genera con la glicemia? Hiperoipo Hiperglicemia ¿Cierto? Por eso La fase temprana Posterior al trauma Se caracteriza sobre todo por Hiperglicemia Mucho cuidado con eso Eso es tal vez Lo más preguntado de esta parte ¿Ya? La fase Y todo este periodo de E Se caracteriza sobre todo por catabolismo Una fase catabólica En cambio la fase tardía De flu Ya hay una normalización del gasto cardíaco Normalización del glicemia De la temperatura y demás Es un periodo donde predomina El anabolismo Preparación de tejido Cicatrización Etcétera 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 ¿Ya? Muy bien Vamos entrando de frente al trauma abdominal Que es lo que más suele preguntarse En el trauma abdominal Hay dos tipos de trauma Abierto a la izquierda Trauma abierto o penetrante Y tienen Un trauma abierto Puede ser pues por cuchillo Bala Espada Como acá Estaca Lo que sea ¿Ya? Es un trauma abierto ¿Cuál es el órgano que con más frecuencia Se lesiona en un trauma abierto O penetrante Como también suele llamarse? El intestino Delgado Pregunta de examen En cambio a la derecha El trauma Cerrado O contuso Contuso es una mejor palabra Pero en los examen Siempre ponen cerrado Muchas veces El trauma cerrado ¿Cuál es el órgano que más se lesiona? El vaso En segundo lugar El hígado Están ahí nomás Ahora Pero ustedes dirán Pero el hígado es más grande ¿Por qué no es el hígado el más lesionado Más que el vaso? Porque el vaso No tiene una cápsula de glissom Como el hígado Que lo protege Es más frágil Es más Tiene más irrigación Que el mismo hígado Incluso Etcétera Entonces es el más comprometido El vaso Más que el hígado ¿Ok? Listo El algoritmo de manejo Es lo que probablemente Les Les preguntan Con más frecuencia ¿Qué se hace Cuando hay un trauma Abierto o penetrante? Cuando hay un trauma Abierto O penetrante El algoritmo Es sencillo Lo primero que tienen que ver Es ¿Cuál es el agente? ¿Es un arma blanca Cuchillo O es un arma De fuego Proyectil arma de fuego Arma blanca Cuchillo O bala Empezamos con el de bala Que es el más fácil Todo Todo así Generalizando Todo Toda persona Todo paciente Con un trauma abdominal Abierto por arma de fuego Por bala Que lo han baleado Tiene que ir Al aparoto Tiene que explorarse Buscando lesiones Todo Todo Independientemente De su Estabilidad Hemodinámica Todo Me ha metido un par de balas Acá en el abdomen Tranquilo Acá sentado Esperando Tienen que operar ¿Ya? Hay algunos casos Muy menores En los cuales No los operan Si no los dejan en observación Y Uno de esos es Cuando La bala Entró tangencial Ustedes saben Ustedes saben que Cuanto mayor es el Panículo adiposo Este Más difícil Es penetrar Para la bala O sea Al final No es que estén obesos Sino que están blindados Así dice el meme Entonces Cuanto más De un adiposo A veces la bala Entra por un lado Y Sale por el otro De forma tangencial Y no llega a penetrar El abdomen Entonces Si no penetra el abdomen Si solo ha sido de pared Y el paciente está estable Se suele no operar Puede optarse por eso Eso lo vamos a discutir Con calma Pero Si Para aterrizar en algo concreto Ahorita Cuando La lesión es tangencial Solamente En ese caso Tangencial Irá a observación No se opera Todo el resto se opera ¿Ya? Muy bien ¿Y qué pasa Cuando es por arma blanca Por bala Perdón Por arma por cuchillo Cuchillo o espada Ahí si tienen que evaluar Si es Si el paciente está estable O inestable ¿Y cómo determinan eso? Con funciones vitales Y las preguntas de caso clínico Son muy directas En ese sentido Presión arterial Frecuencia cardíaca Punto Si está inestable Un acuchillado que está inestable ¿A qué tienen que hacer? Operarlo Le ponen su vida periférica Y cualquiera Y lo operan Para otro ¿Ya? Lo vi Recuperan su presión Y de frente salen operaciones ¿Ya? Entonces todo inestable Se opera en arma blanca Pero si está estable Está acuchillado Y está estable Vienen El choro viene con su cuchillo En la ronda Todo acá Un cuchillito ahí Tranquilo Sentado Pasa por el ciso Para sacar su tique Y todo O sea, tranquilo ¿Qué hacen? Tienen que explorar la herida Solamente si está estable Estable Exploración de la herida Exploran la herida Si la herida Es penetrante No dice Si ven la lesión Si es penetrante ¿Qué van a hacer? Lo operan Si ven que Sacan el cuchillo Exploran el huequito De la herida Y ven que se ve Peritoneo Se ve vísceras Que se yo Tienen que operarlo Por el alto riesgo De haber lesionado algo Pero si al explorar La herida Ven que está Fuera No más Es superficial No penetrante ¿Qué hacen? Nada Observación No dice alta En ningún momento Nunca se da de alta A sus pacientes Lo dejan chequeando En observación ¿Ya? ¿Qué es lo que más Suelen preguntar acá? Se lo resalto así Por frecuencia de preguntas Esta situación ¿Qué hacen cuando Está estable? El arma blanca Explorar la herida Y el otro es ¿Qué se hace con los baleados? La parotonina ¿Ya? Estas son las dos Las dos líneas más preguntadas 90% Generalmente Ahora En el caso del trauma cerrado Si es un poquito más Complejo El trauma cerrado Dado que no hay Evidencia de una lesión Si la cosa se coge Suele complicar El En el trauma cerrado Lo primero que tienen que evaluar Ahí sí Es la estabilidad De modina ¿Ya? Está estable O está Inestable Confusión de vitales Por supuesto ¿No? ¿Qué pasa si está estable? Nada Fue atropellado Se chocó Lo que fuera Está estable Observación Nada No hace nada Pero ¿Qué pasa Si en el periodo de observación El paciente empieza a tener dolor? Dolor abdominal De repente Náuseas Signos de que algo se pudo haber lesionado Pero sigue estable ¿Qué hacen? Tienen que estudiarlo ¿Y qué estudio le piden a los estables? Tomografía Tac Eso es lo que suelen preguntar ¿No? ¿Qué estudio se pide en una situación X? Si el paciente está estable Tomografía ¿Y qué pasa si el paciente está inestable? Funciones vitales Alteradas Hipotenso Talcarcho Este Con funciones alteradas Si está inestable Lo que tienen que hacer es Administrar Fluidos Lo primero que tienen que hacer es Recuperar al paciente ¿Cierto? Recuperar sus funciones vitales Cristaloides Es lo que se suele usar ¿Cierto? Fluor de sodio Bueno, aquí no hay la estatua Ringer Resolución de Harman No sé que todo el mundo le metemos cloruro Este Fluidos Si responde correctamente a los fluidos Si hay buena respuesta No significa que el paciente vino estable El paciente ha venido inestable Su primera medida ha sido Corregir su estabilidad ¿Cierto? Pero ahora tienen que demostrar Que ha habido una lesión ¿Y con qué estudios le hacen? No le van a hacer una tomografía ¿Por qué? Porque ojo que el paciente vino inestable O sea que algo está lesionado La tomografía es un estudio que quita Tiempo Entonces ATLS lo pone bien clarito En sus textos Todo es Cuando hay Inestabilidad hemodinámica Si está textual En sus láminas Incluso lo van a ver En la clase Se los he copiado Copy-paste El tiempo Es valioso O sea Se hacen estudios Que no tomen tiempo Que lo puedan hacer En su camilla ¿Y qué estudios pueden hacer En su camilla Del paciente? Punción peritoneal Que es un lavado peritoneal Diagnóstico ¿Y qué más? El FAST Que es una ecografía rapidita ¿No? Una ecografía buscando focos De colección de líquidos ¿Por qué no hacen tomografía? Porque eso quita tiempo Tienen que trasladar al paciente Y a veces tienen que hasta referirlo A otro hospital No, mi tomografía está mal A otro lado Solamente cuando esos exámenes Salen positivos Lo operan La parotomía ¿Ok? Listo ¿Y qué pasa Si al administrar fluidos Arriba El paciente no respondía? Pasan cristaloides No recupera presión Empieza a tener Trastorno de conciencia Y todo ¿Le harían algún procedimiento? Nada Después lo está sangrando Por montones A chorros De frente a sala de operación Entonces Esa pregunta es típica Paciente con trauma abdominal Después de un accidente de tránsito Ingresa a emergencia No responde a la resucitación Con fluidos No responde a cristaloides Trastorno de sensorio Está chocado De diferentes formas se los ponen Manejo La paroto Si no les hablan nada de eso Tácitamente asumen que No tiene problemas Está inestable Pero no tiene un problema de shock ¿Cierto? Entonces ¿Qué van a hacer? FAST Lavado a peritoneal diagnóstico Y lo operan ¿Ya? Entonces En conclusión A los inestables FAST Lavado a peritoneal diagnóstico Y a los estables Tormografía ¿Ok? La radiografía Puede ser utilizado Sí Pero cuando tienen Sospecha de perforación ¿Cuándo tienen? ¿Qué sino clínico Les da sospecha de perforación? El sino de llover ¿No? ¿Qué es eso? Cuando Ustedes hacen su percusión A nivel del hipocondrio derecho Debería ser Mate Por el hígado Pero a veces percuten Y si escuchan timpánico Aire Se perfora una víscera Probablemente Entonces lo más rápido Ahí de repente Va a ser una simple radiografía Demuestran que hay perforación Y lo operan Pero son casos muy puntuales Cuando ya Les dan datos De perforación intestinal Eso lo vamos a trabajar mucho Con calma Con el banco De preguntas En la segunda vuelta Y todo Así que tranquilos ¿Ya? Bien Esto es en resumen El algoritmo Que más Más resumido Que podemos hacer De manejo del trauma Hay muchas Muchas ramitas Por ahí Que podemos sacarle Situaciones especiales Pero por ahora es Otra parte De trauma abdominal Que por supuesto No lo vamos a hacer ahora Es la clasificación Del trauma Es muy complejo Cada órgano Tiene su clasificación De 5 o 6 grados Y si Al menos En esta primera vuelta Van a tener que conocer Cada una De las características Cada una Cada característica De cada uno De los grados ¿Ya? Bien Muy bien Cerramos entonces el trauma Vamos a Patología Ano Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Bien, en patologías no rectal hay como 10 patologías que vamos a trabajar pero de las cuales el 99% de preguntas son 4 de ellas hemorroides, patología hemorroidal, vamos a dividirlo ahí hemorroides fisuras, a la derecha, que son heridas fisuras, ¿no? a ellos les preguntaron fisuras, tratamiento de la fisura el año pasado les preguntaron localización de las fisuras las fisuras siempre vienen luego vienen los abscesos, los chupos y luego vienen las fístulas son trayectos anormales, ¿no? luego viene la enfermedad pilonidal, etcétera las lesiones esterganas, etcétera pero aquí está el grueso de las piloncinas en patología hemorroidal deben recordar que esta es la parte distal del recto que termina en el anito, ¿no es cierto? hay dos esfínteres hay un esfínter interno hay un esfínter externo el interno, no olviden que es un engrosamiento de de la capa del músculo liso circular interno del recto o sea, hay dos capas, ¿no? el sílex, circular interno y longitud del externo la capa circular interna del recto en la parte distal se engrosa y eso da esfínter interno ¿ya? por lo tanto el esfínter interno es músculo liso involuntario o sea, no las obedece si estás nervioso, se ajusta en cambio, el esfínter externo el que está afuerita ese es músculo estriado estriado por lo tanto es voluntario cuando están dando un simulacro, un examen ese es el que está completamente hipertónico aguantando todo ¿ya? es voluntario entonces hay dos esfínteres y se diferencian tanto en su tipo de musculatura como en su inervación y todo lo vamos a ver un poquito en fisiología muy superficialmente lunes esta línea, ¿cómo se llama? ¿se acuerdan? la línea dentada o línea pectínea que hace una transición de epitelio del recto, que era un epitelio cilíndrico al canal anal que es un epitelio poliestratificado al inicio es no queratinizado pero ya cuando se va saliendo así a la piel ya se queratiniza, ¿cierto? y es piel, piel, piel entonces esta línea pectínea que es la unión de las una transición de epitelio la unión de las columnas de morgagni divide al recto y al canal anal ¿ya? bueno en el tema de las hemorroides las hemorroides son dilataciones de los plexos venosos, hemorroidales si ya lo saben hay hemorroides internas y hay hemorroides externas las hemorroides internas son las que nacen por encima nacen, ¿ah? nacen por encima de la línea dentada o línea pectínea y las hemorroides externas son las que nacen por debajo de la línea pectínea ¿ya? las externas no nos importan mucho por ahora nos importan un poco más las internas las que nacen desde acá por encima y esas son las que tienen su clasificación las hemorroides internas son las que nacen por encima de la línea pectínea o línea dentada y tienen una clasificación en cuatro tipos cuatro grados grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4 el grado 1 pero todas, 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 todas se caracterizan porque sangran todas sangran sangran, 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 sangran por eso la primera causa de hemorragia es divestiva baja ¿cierto? todas sangran algunas pican a veces generan cierto grado de prurito pero es menos frecuente que el sangrado ¿en qué se diferencian entonces? en el prolapso el tipo 1 no prolapsa por lo tanto solamente sangra el tipo 2 prolapsa generalmente es cuando hacen mucho esfuerzo al defecar que se vean y pero se protruye se reduce solito se terminan de defecar o de terminan el esfuerzo que estaban haciendo y se reduce espontáneamente esa es la palabra clave ahí ¿no es cierto? reducción espontánea el grado 3 se prolapsa a veces solito se prolapsa espontáneamente pero la reducción esa sí ya no regresa solito requiere reducción manual o digital ¿ya? y el grado 4 se prolapsa y el problema es que ya no se puede reducir no se reduce es como si fuera una hernia se encarcera ¿cierto? ya está entonces grado 1 no prolapsa grado 2 se reduce espontáneamente grado 3 requiere reducción manual grado 4 no se reduce esta grado 4 esta grado 4 que no se puede reducir cuando pasan las horas ¿qué pasa cuando un un paquete de venoso que está atrapado afuera pasan las horas ¿qué pasa con esa sangre? se empieza a coagular se empieza a llenar de más sangre y se empieza a estirar 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 y la adventicia del vaso sanguíneo tiene una una inervación ¿de qué tipo? simpática también por lo tanto cuando había estimulación simpática ¿qué teníamos? mucho dolor inespecífico náuseas diaforesis y todo pasa ¿cierto? entonces cuando ya pasan las horas y el grado 4 se va complicando genera trombosis y cuando hay trombosis viene el dolor con náuseas por estimulación simpática ¿ya? entonces no todo tipo tipo 4 no siempre duele duele cuando ya se empieza a trombosar y no todo tipo 4 es trombosado ¿ah? un tipo 4 es simplemente que no se puede reducir puede como no puede trombosarse la mayoría se trombosa cuando pasan las horas tengan cuidado con eso ¿ya? ¿para qué se debe clasificarlos? uno es bueno para ver la clínica y segundo para según eso ver el tratamiento ¿cuál es el manejo en general de las hemorroides? sobre todo desde el grado 1 en estadios leves manejo médico ¿y en qué consiste el manejo médico? baños de asiento los baños de asiento son este estar sentaditos en agüita tibia nada más en agüita tibia para que el calorcito haga que haya mejor circulación sanguínea y pues brene todo si quieren le ponen ya sus hierbas sus ortigas sus cositas ahí para pero en general debería ser solo la temperatura ¿ya? ¿qué más? fibra dieta rica en fibra para que haya no haya estreñimiento y demás el grado 2 se trata de formas con tratamientos poco invasivos que no sean quirúrgicos del todo y eso significa lo que actualmente se usa más es la ligadura ¿cómo se llama? la ligadura elástica ligadura elástica que son unas banditas de caucho ligadura con bandas de caucho se lo suele llamar o ligadura en bandas ligadura elástica etcétera ¿ya? puede usarse otros tratamientos como la escleroterapia la fotocoagulación etcétera pero la ligadura es lo que actualmente se usa como otra cosa o sea se amarra a la base del paquete hemorroidal para que solito se vaya descrozzando y se cae la hemorroidectomía que es ya la extirpación quirúrgica de los paquetes hemorroidales se da en el grado 3 y 4 grado 3 hemorroidectomía grado 4 hemorroidectomía muy bien listo y en el grado 4 trombosado cuando ya está la masa violácea muy dolorosa cuando hay trombosis real ¿qué se hace? ahí no van a ser hemorroidectomía se hace un manejo de emergencia que es el drenaje del trombo drenar trombo para que pase el dolor ya después le hacen su hemorroidectomía ¿ya? listo cerramos las hemorroidas vamos a las fisuras ¿qué son las fisuras? la palabra fisura es herida ¿cierto? las fisuras son heridas que se dan en la región perianal y estas heriditas ¿cuál es su localización? heridas la localización más frecuente es la línea media posterior 90% y la línea media anterior es el 10% pero si se dan cuenta siempre en la línea media ¿ya? pregunta de recientado el año pasado y harto frecuente ¿dónde está la línea media? ahí en nuestra figurita esa es una herida nosotros estoy diciendo de amarillito no sé si alcanzan a verlo en la figurita ahí está esa es una herida de amarillito lo he hecho ¿ya? la línea media posterior lo más frecuente listo ¿cuál es la característica clínica la clínica típica de la fisura? así como en las hemorroides era el sangrado acá en fisura ¿cuál es? el dolor dolor al defecar duele el paso de las heces sobre todo dado que está asociado al estreñimiento crónico pasan las heces duras y raspa la herida y eso duele ¿no? y cuando duele bueno si alguna vez se han estreñido ustedes y pasa pasa ahí un un corontito durito ¿qué pasa? ajustan ¿cierto? hacen hipertonía hipertonía de los esfínteres y cuando hay hipertonía de los esfínteres ¿qué pasa? se comprimen los vasos sanguíneos por lo tanto no hay buena irrigación y si no hay buena irrigación ¿qué pasa? esa herida no cicatriza entonces se hace un círculo vicioso de dolor poca irrigación más herida dolor hipertonía etcétera ¿ya? entonces la mayoría de las fisuras que no se tratan a tiempo tienden a cronificarse en la fase aguda en la fase aguda la fisura es una herida húmeda rojita eritematosa flogótica flogótica le pongo resumen todo ¿cierto? eritematosa húmeda con cierta secreción con leve sangrado sangrado escaso muy escaso nunca va a ser un sangrado importante ¿ya? eso es al inicio y duele pero en la fase crónica ya no es cualquier herida es una herida ulcerada es una úlcera seca a veces con los bordes fibrosados ya ni sangra ya ¿ya? y el manejo es distinto el manejo en la fase aguda ¿cuál es? una fisura de pocos días de evolución igualito que las hemorroides baños de asiento baños de asiento fibra y analgésicos fibra ¿no? analgésicos para aines para aliviar el dolor sobre todo al inicio pero en la fase crónica eso les preguntaron este año ¿cuál es el tratamiento de elección? bueno, el concepto del tratamiento más allá de los procedimientos ¿qué hay que hacer? relajar esfínteres ¿cierto? ¿y cómo relajan los esfínteres? con el tratamiento de elección es la esfínterotomía lateral interna o sea, tienen que cortar el esfínter interno esfínterotomía lateral interna tratamiento quirúrgico ese es el de elección el que menos residiva tiene, etc pero otra opción muy buena es la toxina botulínica el botox igual que en la calacia ¿no? y este año les pusieron las dos claves ¿cierto? un caso clínico en la fisura anal y clave A es mi tratamiento y clave B toxina botulínica que horrible su corazón ¿cómo elegían en general o para hacerlo muy fácil ¿cuál de las dos es más agresivo? ¿ponerle botox o cortar? cortarlo ¿cierto? cortar el esfínter por lógica no más ¿qué esfínter corta? el interno para que ustedes puedan cortar el esfínter interno que tienen que asegurarse que el externo es competente porque si cortan el esfínter interno ¿quién va a generar la continencia fecal? el externo si tienen un esfínter externo incompetente ya sea por edad problemas neurológicos diabetes problemas de la columna qué sé yo medulares si tienen un esfínter externo incompetente ¿cuál va a ser el gran problema de la esfintrotamía? la incontinencia fecal de por vida ¿cierto? pañal forever and ever entonces ¿cuándo se hace esfínterotomía? cuando no hay riesgo de incontinencia ¿y eso en quiénes es? sobre todo para resumir jóvenes 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 adultos por ahí pero el botox se prefiere cuando saben que hay riesgo de quedar incontinente porque sus esfínteres no son competentes así que si lo cortan se van a venir diarrea siempre entonces se prefiere ancianos pacientes con problemas neurológicos etcétera si es que han visto el examen o lo han dado que soy yo este año ¿qué caso les pusieron? una persona de 25 o 30 años sin ningún riesgo ¿qué tenían que marcar? espíntero pero por ahí hay más muy bien cerramos esto con hemorroides y fisuras que suelen ser más o menos el 80% de las preguntas y el otro 20% están abajo en abscesos y fístulas los abscesos son chupos por enésima vez los abscesos son infecciones de glándulas anales ahí alrededor de las columnas de morgani hay muchas glándulas criptas criptas de morgani morgani le gustaba mucho esta zona así que le puso su nombre a todo criptas balbas de morgani columnas de morgani glándulas criptas todo se llama de morgani lo estudió mucho entonces los abscesos se dan por infección de las glándulas de morgani o glándulas anales su sintomatología es que es una masa una masa flogótica eritematosa un chupo ¿no es cierto? que se asocia sobre todo a fiebre ¿cómo es la fiebre en los abscesos? en picos ¿cierto? en picos ¿quiénes tienen alto riesgo de abscesos? los diabéticos obesos diabéticos con obesidad ¿ya? se concentra asociado a sedentarismo y demás ¿cuál es la localización más frecuente de estos abscesos este de acá que ahorita se los voy a mostrar en grande es una redundancia pero válida el absceso perianal más frecuente es el de localización perianal o sea el que está al costadito del anito ¿ya? perianal y dado que está justo debajo de la piel perianal subcutáneo se suele llamar entonces localización más frecuente perianal subcutáneo y el esa es la localización y el tratamiento como todo chupo drenar drenar ojo que este absceso también genera cierto grado de hipertonía por el dolor y cuando hay hipertonía no hay buena circulación en esta zona por lo tanto la distribución de los fármacos de los antibióticos no es buena a este nivel ¿ya? por más que eso tenga una buena absorción usen usen vaigón en cápsulas lo que sea pero la hipertonía de esta zona no permite que llegue que se distribuya bien el fármacos ¿ya? entonces no sirve de nada dar antibióticos tienen que drenar muy bien y el drenaje independientemente que lo drenen bien o no los abscesos tienden a complicarse con fístulas los abscesos dan origen a las fístulas a veces al revés también puede ser pero con más frecuencia es la dirección un absceso da origen a una fístula ¿y qué son las fístulas? trayectos anormales que serán entre el recto del anito con la zona de afuera ¿no? ¿qué son las fístulas entonces? trayectos anormales ¿cuál sería la clínica más frecuente? la forma de manifestación secreciones malolientes por un huequito que no es el anito ¿no? por un costadito sale una secreción maloliente ese es a veces hasta puz ¿cuál es la localización más frecuente? esta de acá es así ya, eso logrando es la de localización inter-esfintérica porque está saliendo el huequito el canalito sale por entre los dos esfínteres interno y externo esa es la localización si lo quieren llamar más frecuente inter-esfintérica porque el que atraviesa los dos se llama trans-esfintérica y es más rato entonces localización más frecuente inter-esfintérica inter-esfintérica y el tratamiento el tratamiento fácil va a ser generalmente la fistulotomía fistulotomía ¿ya? listo esa parte sencilla accesible vamos a ver en la clase teórica la regla de Gutzal y diversas formas de clasificarlo la níona rectal etcétera esta es otra parte que les sugiero que este fin de semana le den una leidita ¿ya? a la anatomía a la anatomía anorectal en gineco sé que han visto algo tienen que haber visto algo sobre todo el piso pélvico algo han mencionado pero revisen con más profundidad el tema de la anatomía anorectal ¿ya? ¿ya?